Constantino Aguilar Aguilar, coordinador del Frente Democrático Cenecista, anunció la creación de la Comisión de Honor y Justicia que atenderá las quejas por supuesto desvío de recursos dentro de la Liga de Comunidades Sagrarias en el Estado en los últimos años, que de ser necesario serán llevadas a nivel nacional para determinar las posibles sanciones. Se creó una comisión que va a atender todas las quejas y denuncias que se han presentado al Frente, para que el Frente se dedique a sus objetivos. Entonces, esta comisión está estipulada en los estatutos locales y en los estatutos nacionales. Y es que recordó, la CNC Nacional gestiona para las Ligas recursos para vivienda. En el caso de Veracruz, le enviaba 6 millones de pesos de materiales, los cuales no fueron correctamente aplicados según las quejas, además de los cerca de 7 millones de pesos que enviaban para el programa de mujeres. Se van a revisar en campo si se aplicaron estos recursos. Y también los proyectos productivos que vienen siendo gestionados por la CNC Nacional y Estatal, todo eso se va a investigar. Acusó que en los últimos años hubo una violación a los estatutos de la CNC y se perdió la unidad por las personas que estaban al frente de la Liga de Comunidades Agrarias, quienes dijo no eran legales. Eran tolerados, pero no legales. Y la comisión se encarga de atender todos estos asuntos, más por las quejas que ha habido de recursos, de apoyo de vivienda, de apoyo al programa de mujeres, de apoyo a los compañeros y productores, y que han llegado quejas y que el frente no va a asumir esa tarea porque no le corresponde. El frente seguirá luchando por lo que ya dijo, como objetivo. Y es que insistió, el objetivo del Frente Democrático Cenecista es construir un nuevo modelo de liderazgo en Veracruz que cumpla con sus metas de democratizar los procesos de elección de dirigente de las estructuras, transparencia en la aplicación de recursos, rescatar la productividad del campo, combatir la pobreza que cada vez se siente más en Veracruz y reconstruir la unidad. Informó para OYTV, Telmexel Miranda.